Chicos, chicos, les quería recordar de que este es el capítulo número 9 de la serie. Si tú no has visto los capítulos anteriores, te los dejo en la descripción. Deberías de verlo para poder entenderle a este capítulo. Y también quería recordarte de que este capítulo es el antepenúltimo de la serie. Pero si tú quieres que siga esta hermosa serie, déjame saber en los comentarios y hagamos que este video llegue a 35.000 likes. Y por favor, comparte toda esta serie para llegar lo más pronto posible a los 900.000 suscriptores. Ya que si llego a esa meta, voy a traer más contenido sobre esta serie. Así que depende de ustedes si quieren seguir viendo esta hermosa serie. Y chicos, también les quería decir de que en la descripción está mi Instagram personal y también está mi canal secundario. Por favor, vayan dejando mucho like, suscribiendo y compartiendo esta gran serie. Ahora sí, no les quito más el tiempo y recuerden, si ustedes quieren que siga esta serie, dejen su pulgar arriba y suscríbanse. Lleguemos a 35.000 likes y pues seguimos con esta hermosa serie. Así que dejando mucho like chicos, pasemos al click, disfrútenlo. Ya casi llegamos a casa, vengan rápido, espero que, José Gámez, ya esté en la casa. No veo a José Gámez, debe de estar durmiendo, anda cansado. Le enseñaré a mi familia a vacas sin leche, espero no empiece a reírse. Vaca sin leche, ven ven, te quiero presentar a mi familia. Mú, 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 mú sin leche. ¿Tú te pareces a un cocodrilo desnutrido? Vaca sin leche. Ya dejaré discriminar a mi familia. Mejor dime dónde está José Gámez. Le quiero presentar a mi familia. Mú, mú, no sé dónde está. Pensé que ustedes sabían dónde andaba él. Acá no ha venido. ¿Será que lo secuestraron? Lo dejé cerca de la casa de los cara de hormiga. Ya me asusté. ¿Dónde estará José Gámez? Le llamaré a su número telefónico. ¿Qué es esto? Un mensaje de WhatsApp. Lo iré a ver. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué hace mi madre allí en ese lugar? ¿Qué está pasando? Ya me preocupe. No puede ser. Tienen secuestrado a mi niño. Cara de hormiga. Ven, ven. Me enviaron un video donde tienen secuestrado a José Gámez. Es por tu culpa. ¿Cómo lo salvaremos? Lo siento mucho. Yo tuve la culpa de todo. Yo me robe los cicarros mágicos y no tengo idea de cómo le haremos. No le haremos. Para salvarlo, voy a llorar madre. Perdóname. Ve a salvarlo y quiero que lo traigas sano y salvo y toma tu puñetazo. Yo me voy a llorar a mi cuarto. Eres el peor hijo del mundo. Cara de hormiga. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te pegó tu madre? Te podemos ayudar. Dime qué necesitas. Secuestraron a José Gámez. Y no tengo idea de cómo salvarlo. Ustedes me ayudaran. No puede ser. Han secuestrado a mi lindo. Claro, nosotras te ayudaremos. Pero necesitamos autos y armamentos. Entonces, si es así, que me ayudan. Vayan a buscar autos, armas, de todo. Vacas, vayan ustedes. También corran. Corran. Iremos a salvar a José Gámez. No demoren mucho. Shhh. Cállense, cállense. Todos están en su siesta. Y vamos a probar a escaparnos. No sé si llevarme un arma, pero no lo sé. Creo que me voy a ir solo así. Uy, ese se quedó parado en su siesta. Pero bueno. No sé si llevarme esta arma que está aquí enfrente. Uy, yo creo que no. No creo que no. Mejor nos vamos. Estoy nervioso. Chicos, tranquilos. Creo que me voy a ir por esta ventana. Aquí nadie se queda. A ver. Uy, no, 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 no. Cuidado, cuidado. ¿Hay uno? ¿Hay uno? Creo que cuando vamos a ir por esta ventana está más cerquita. A ver. No, no, no. Aquí hay otro. Aquí está el jefe. Aquí está el jefe. Espero que no haya llamado a sus cómplices. Cómplices que aún no han venido. Pero hay que irnos de aquí. Cállense, cállense. No sé por dónde irme. No sé por dónde irme. Estoy nervioso. Tranquilos, chicos. Tranquilitos. Que vamos a escaparnos. Vamos a salir de esta. Y vámonos. Irnos corriendo en este momento. Vamos a irnos corriendo que creo que de aquí nadie nos escucha. Corre, corre. Rápido, rápido. Uy, no. Vamos a llevar este barrilito que está por acá. No vamos a poner este barrilito. Calladitos, calladitos. Así que calladitos. Somos libres, chicos. Somos libres. No puedo creer. Somos libres. Nadie nos podrá capturar en este momento. Somos libres. Corramos, corramos. ¿Qué es ese ruido? Ah, mira. Es un barril. ¿Alguien? Se quiere escapar. Toma, toma, toma. Es José Gámez. Corre a capturarlo. No te muevas. ¿Creíste que te ibas a escapar? Ja, ja, ja. Pobre tonto. No puede ser. ¿Es en serio esto? Yo pensé de cara libre. Estoy a punto de llorar. ¿Tú puedes ser? ¿Por qué, pues? Y se ríen de mí. Se ríen de mí. Es que detesto esto. ¿Por qué no puedo ser libre? Quiero irme para mi casa. Yo no te debo nada. Ya te dije, déjame libre. Y te iré a traer todo lo que te debo. Bueno, lo que te debe mi hermano. Pero ¿por qué me van a llevar de regreso? Hice un lugar muy feo. Por favor, no me lleven. Callate y camina. Te llevaré con el líder del cartel de caras de hormiga. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen tanto ruido? Uy, ¿qué pasa? ¿No será que se me escapó José Gámez? Jefe, ¿dónde está usted? Mire, se le escapó José Gámez. No pueden cuidarlo bien. Estamos muy cansados. Pero gracias por capturarlo. Te daré un bono extra el día de tu pago. No te preocupes. Ahorita le pondré mucha seguridad a José Gámez. Ya no se podrá escapar. Pero todos los demás por favor atentos. Que ya vamos a ir a hacer el intercambio. Así que, alisten sus armas. Es en serio eso. Yo no puedo estar tan triste. Sé que van a venir por mí. Estoy feliz. Pues entonces voy a ir para mi cama. A mi cuarto donde estoy secuestrado. Si vendrán por mí. Ya no quiero llorar. Sé que vendrán por mí. Me van a salvar. Y ustedes no podrán hacer nada. ¿Ok? Aunque me inyecten cigarros mágicos. Yo sé que lo harán en este momento. Pero siempre vendrán por mí. Así que si quieren, búlense de mí. Porque yo estoy contento. Porque vendrán por mí. Qué felicidad la que tengo. Te escucho muy feliz José Gámez. Pero no saldrás vivo de acá. Mataremos a todos jajaja. Ya reunimos todo lo necesario. Así que vamos al rescate. Súbanse todos a las trocas. Nadie se quede. Vámonos ya. Mú, mú. Uh, pondré música buena. Vámonos ya al rescate. Pensé que yo te había olvidado. Pero murieron la canción. Que cantamos bien borrachos. Que bailamos bien borrachos. Lo besamos bien borrachos. Los dos. Pensé que yo te había olvidado. Estoy muy feliz. Sí. Regresaron. Iremos por José Gámez. Son muchos autos. Y muchas personas. Cara de hormiga. Ven. 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 Vámonos a salvar a José Gámez. No perdamos más tiempo. Sí. Vámonos. A salvar a José Gámez. Todos detrás de nosotros. Rápido. Cara de hormiga. Pone música para motivarnos. Ahorita. Pongo un buen músico. Escuchen. Que buena música. Pondré la que le gusta, a José Gámez, la de la casa de papel. La matina. La matina. La matina. La matina. Poneушки. Pone música. La matina. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a esperar el mejor momento para ir a salvar, a José Gámez, sin miedo al éxito. Avancemos, de primero las vacas, vamos rápido, tiren plomo, sin miedo. Todos atentos, maten al que puedan, no dejen que suban acá, disparen, disparen, disparen. Estoy nervioso, pero acá está este, tona, 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 muere, muere, muere. Vamos todos, de lleno sin miedo al éxito. Hoy es buen día para morir, esto lo, hago, por ti José Gámez, no le tengo miedo a nadie. No puede ser, estoy muerto, no pudimos detener a todas esas personas, no quiero morir, estoy triste. No te muevas de acá, a donde vas todos atrapenlo, y lo vamos a matar, luego vamos a ir a despertar a José Gámez, porque le metieron, cigarros mágicos para dormir, así que el que quiera matar a este maldito, dispare en este momento, ya mismo matenlo, buena, así que vamos por José Gámez, vamos a despertarlo. José Gámez, desperta, 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 ya venimos por ti hermanito. Siento algo, algo bolo, en serio gracias, ¿qué pasó? No me di cuenta de nada, ¿qué pasó? Ey, quiero agradecerle a todos, a todos, ey cara de hormiga, ven hermanito, ven cara de hormiga, por favor ya no te meta en problema. Gracias por haber venido, perdón, estoy un poco alterado, gracias, te quiero mucho hermanito, en serio de corazón te lo digo. Gracias por salvarme, te lo agradezco, en serio, gracias. Y también quiero agradecerle acá a Vacas y Leche, y también a su pandilla, gracias por salvarme de corazón. Y también a ti Chichis y a tus hermanas, gracias por salvarme, te amo. Ay, perdón chicas, perdón, perdón, te quiero mucho, te quiero mucho, gracias, eres la mejor, gracias, en serio. Así que vámonos para mi casa, siganme, a ver qué dice mi mamá y a ver qué sorpresa nos tienen. Así que vámonos para mi casa, ya quiero saber qué me tiene mi madre en mi casa. ¡Gracias por ver el video!